Hoy tienes la cita con mi jefe, está a las 8 de la mañana, son las 3, tienes 5 horas parce Andate a tu casa, si quieres se baña, se perfuma, se pone bien bonito, listo parce, hágale Alejandro, necesito hablar contigo, urgente Pensar, pensar, men, tienes que empezar a pensar, weón, a pensar en las acciones, marica Todo tiene una causa y todo tiene un efecto, marica Hola, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sandra Bueno, Alejandro, me enviaste una hoja de vida muy completa Y me gusta mucho que hayas definido en tus actitudes como temas que tienen mucha relación con el área Monstro, mira que después de haber probado ese papel, vas a quedar como se huela Entonces yo te voy a pedir que me regales un correo electrónico donde me definas cuáles serían esos horarios de monitoría Y estaríamos iniciando la próxima semana ¿Te parece? Ah, bueno, perfecto Entonces así quedamos, Alejandro, un gusto conocerte y muchos éxitos en esa monitoría Espero que te guste muchísimo Que estés muy bien Cuídate Chao Te estoy esperando en el Parque del Amor No te demores Si esta vieja está embarazada, si quedó preñada, si la dejaste preñada, weón Te va a tocar buscar un trabajo a vos, marica Pero bueno, marica, o si quieres la podemos matar, la podemos desaparecer Quería como hablar contigo Sabes que hay cosas que uno como que prefiere no decir por teléfono No decir notas de voz, nada, si no, que quería como verte, saber como habías estado Entonces yo estaba hablando con mis amigos Me dicen que te han visto mucho por la universidad Que te han visto como mucho saliendo de noche, trasnochando, amaneciendo Y pues no sé si es como tu manera de afrontar las cosas Yo sé que estamos pasando como por cosas muy difíciles Que la situación en la que estamos en este momento puede ser muy estresante Pero, pero no sé, no me parece que sea como la manera adecuada de asumirlo Me parece que tal vez estás, no sé, estás tomando como un camino muy facilista, será, no sé No sé tú qué opinas Bueno, Alejo, no, la verdad que te tengo que contar Es que a mí me llevó así una semana Yo no te había querido contar porque No sé, porque como haberme dado cuenta de todas las cosas que me estaban contando Pues lo que te dije ahora en el carro, no sé, a mí me dio como Para ser sincera, a mí me dio rabia A mí me dio mucha rabia que a ti ni siquiera te importara Que tú nunca hubieras intentado hablar conmigo Tú simplemente te echaste a perder Y si yo no te buscaba y si yo no te citaba Tú no aparecías por ningún lado No sé, no te quise contar A la final me empecé a sentir, fue culpable Como si hubiera sido solo culpa mía Y no, pues yo sé que la cagué no contándote Se pilla, marica Más importante que el agua Los condenes Gracias, señor